Exactamente, la primera canción es Mi hermano el Brontosaurio ¿El qué? Adelante El Brontosaurio Menudo, nuevo disco El Brontosaurio Hazle va Yo tengo un hermano Que es bien, bien viejo El Brontosaurio Tan viejo que no existe el calendario Porque él es un Brontosaurio Ahí está Esta estuvo buena para calentar Es bien, ¿Hizo sentido? Ok, sí, está bien Yo tengo un hermano que no existe en el calendario Porque es tan viejo Que es Brontosaurio Así mismo En una cumbia puede ser En una cumbia Lávate la nuca Cuidado con lo que dicen Lávate la nuca Lávate la nuca Lávate la nuca Ahí va Lávate la nuca Yo tengo una amiga Yo tengo una amiga Tengo una amiga Que afecta Que afecta La cuca La nuca ¡Lávate la nuca! 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 Lávate la nuca ¡Lávate la nuca! ¡Lávate la nuca! ¡Lávate la nuca! ¡Lávate la nuca! ¡Gracias!